Ojos de gajo Ojos de gajo Ojos de gajo Ojos de gajo Bueno, hábleme más despacio, por favor, jefe. No le escucho muy bien. Te dije que el famoso David el Astuto se introdujo de incógnito en el país. ¿Me oyes? Sí. Vete ahora mismo al museo. Tratará de robar el rubí de 150 quilates. ¡La rosa de fuego! Ya entendí, jefe. Lo lamento mucho, Tommy. No podré llevarte a cenar como te prometí. Está bien, no te preocupes. La rosa es una pieza de la colección de nuestro padre. ¡No me dejes sola! Esto se está complicando. ¡No pasará nada! ¡Oh, no! Creo que llegamos tarde. ¡Tommy! He perdido la rosa. David el Astuto es tremendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tommy! ¿Qué tienes? Ah, tú eres David el Astuto. ¡Oh! Muchas gracias por el anuncio. ¿Qué quieres? ¡Aléjate de Tommy enseguida! Bueno, no te preocupes. Todavía no la he hecho nada. Solo voy a besarla. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Tommy! ¡David! ¿Dónde estáis? Te odio, David. Te juro que te cogeré y me las pagarás. ¡No te escondas, cobarde! Oye, ¿qué estás pensando, nena? ¡Ah! Dime, ¿qué me vas a hacer? No te haré ningún daño. Te lo prometo. Lo que pasa es que me gustas mucho. Tu cabello negro, tus ojos de ébano y, sobre todo, tus deliciosos labios. Un hidroavión nos está esperando en el mar, así que disfrutemos juntos de una noche hermosa de vuelo. ¿Vale? ¡Ah! La rosa de fuego. Tengo que recuperarla de algún modo. ¡Déjala ir! ¡Devuélveme a Tommy! ¡Toshi! ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a raptar a Tommy y a besarla? ¡No te dejaré en paz! ¡Te costará muy caro! ¡Deja que te ponga las manos encima! ¿Qué detective tan terco, nena? Dime, ¿por casualidad es tu novio? Sí, efectivamente. Entonces, vamos a deshacernos de él. Lo mandaré al otro mundo. ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Aprovechado! ¡Oh, no, nena! ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¡Oh! ¡Ah! ¡Tommy! Tomi. ¡Hirmana! ¿Dónde estoy? En el hospital. Tienes unas ligeras contusiones. Trata de descansar. ¿Dónde está Tochi? Ha estado ocupado persiguiendo a David. ¿Significa que la rosa está en poder de David? Sí, y hasta ahora nos lleva a mucha delantera. No te levantes. Es mejor que descanses. Ya estoy bien. Quédate en la cama. Creo que deberías quedarte en la cama. ¿Por qué no nos dejas este asunto a nosotras y tú te quedas descansando todo el día? Está bien, lo haré. ¡Miserable! ¡Te mataré! Solo deja que te ponga las manos encima. ¡Qué tipo tan descarado! No puedo creerlo. Le dio un beso delante de mí. Eres muy malo, David. Realmente me hiciste enfadar. Pero me gustaría que Tochi fuera tan agresivo como tú. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? Tengo un buen motivo. Quiero llevarte conmigo. ¿Qué? Fue amor a primera vista. No puedo olvidar el sabor de tu beso. Me gustas. Me gusta tu naturaleza salvaje. Y además me gustas porque trataste de robarme el rubí rosa de fuego. Deberías venir conmigo. Te espera un mundo fantástico en el que tú encajas muy bien. Y si rehusas venir, entonces te tomaré entre mis brazos y te llevaré a la fuerza conmigo. ¡Qué hombre tan atrevido! Pero podría ser una buena oportunidad para recuperar la rosa de fuego. Quizá debería seguirle el juego. ¿Eh? ¿Y ahora qué ocurrió? ¿En dónde está Tommy? ¡Oiga, doctor! ¡Espere! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Toshi! ¿Eres tú otra vez? ¡Ah! ¡David! Hasta nunca, señor detective. ¡Toshi! ¡Un momento! ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¡No permitiré que ese tonto se burle de mí! ¡No dejaré que nadie se lleve a mi novia! ¿Dónde se han ido? ¡Ah! ¡Toshi! ¡Domi! ¡Toshi! Es muy divertido. Rapto dos veces a la novia del detective en su propia cara. Ya no podrás volver, muñeca. ¿Ya te convenciste de que debes venir conmigo? La mitad de mí... ¿Qué significa la mitad de ti? Dime, David. ¿En dónde está la rosa de fuego? Vamos, nena. ¿Por qué me haces una pregunta tan inoportuna? Fue amor a primera vista. Creo que me sentaría muy bien. Eres más bella aún que la rosa de fuego. ¿Ah? Es inútil que huyas. ¡Tarde o temprano te alcanzaré! ¡Toshi! Ya veo. La otra mitad de tu corazón le pertenece a ese detective. ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡Ya casi lo alcanzamos! ¡Es inútil que huyas, cobarde! ¡Toshi! ¡Abre la puerta! Vamos a ver cuánto aguantas. ¡Yay! ¡Ah! 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 Quisiera comprar un coche Muy bien, ¿qué clase de coche le gustaría? Bueno, me gustaría un coche con una línea bonita Este está perfecto Disculpe, ¿podemos encender el motor? Sí, claro, adelante ¡Oh, es magnífico! Nos lo llevamos ¡Oigan! David, ¿vas a continuar robando el resto de tu vida? ¿Robando? ¿A esto le llamas robar? Ropa, coches, joyas, cosas como esas No puedes llamar a esto robar Una ambulancia y un asalto a un hospital no son para un ladrón de fama mundial Tú sabes ¿Tú sabes a qué me refiero? Desde luego, vivirás en el lujo Ya verás qué vida te espera Estoy seguro que te encantará Esta noche te llevaré a un lugar que tiene el mejor amanecer del mundo ¿Esta noche? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué David robó un auto de lujo? ¿Y cómo está Tommy? ¿Está bien? Claro que sí, está con David, pues otra vez dejó un mensaje de auxilio En otras palabras, está pidiendo que la rescaten de ese malvado Pero, Tochi, ¿tú sabes por qué David secuestró a Tommy? No, no tengo ni la menor idea, pero me imagino que es porque se enamoró de ella A cualquiera podría pasarle eso, su belleza es sin igual Creo que Tommy se dejó raptar deliberadamente para quitarle la rosa de fuego Gracias a Tommy podremos atraparlo Bien, ha llegado la hora de actuar Nami, ¿crees que se encuentra bien? Hasta ahora sí Creo que las señales de auxilio demuestran su amor por Tochi Quiere que él lo arreste Ya veo De todas formas, creo que David es un tipo rudo Tochi debería aprender un poco de él No está en ninguna parte ¿Dónde habrá escondido el rubí? ¡Oye, nena! ¡Ven aquí! ¡Ven a rascarme la espalda! Debes estar bromeando Pero si eres mi novia, ¿no es cierto? No puedes decir solo lo que te dé la gana Bueno, tienes que tener en cuenta que ya nos hemos besado, querida ¿Cómo puedes ser tan grosero con una dama? Te callaré con un beso Escuchadme, David Los novios deben conocerse bien antes de besarse por primera vez Y debe existir un sentimiento de amor Entre ellos Debes saber que el verdadero amor empieza cuando los enamorados se abrazan, querida ¡No te atrevas! Nena, no digas eso ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tantos escrúpulos, ah? Ahora escúchame, ¿es que no sabes lo que las chicas quieren? Trata de pensar como piensan las chicas Está bien, tranquila Te perdono por esta noche Supongo que será más divertido en el bote Bajo la Cruz del Sur ¿Está diciendo que encontraron un pañuelo con una señal de auxilio en una calle del puerto? David y Tommy deben estar cerca de allí ¡Vamos inmediatamente! Entendido, jefe ¿Están listas? Estaremos preparadas en un momento Esta es la oportunidad de rescatar a Tommy El bote llegará muy pronto Vámonos ya David, quisiera que me dijeras la verdad ¿Dónde está la Rosa de Fuego? No te preocupes por eso Está oculta en un lugar seguro Porque pienso regalártela Está escondida en un sitio apropiado ¿Ah? ¿En dónde está? Nadie podrá encontrarla Solo yo sé dónde está Por favor, dímelo Está escondida en el jardín botánico Como tú bien sabes Hay miles y miles de rosas en el jardín Así que no podrán encontrarla Solo yo la encontraré Ha llegado la hora de irnos, nena David, estás completamente rodeado por la policía Así que será mejor que te rindas Y liberes al rehén Sal con las manos en alto Sabemos que estás ahí No tienes escapatoria Tommy, puedes escucharme Muy pronto iré a ayudarte David, vas a pagar muy caro por lo que has hecho Cállate David, no hagas caso de sus amenazas ¡Fuera de mi camino! ¡Morirán todos! Muy bien, nena Conduce rápido ¡Canalla! Tenemos que alcanzarlo antes de que lleguen a la colina Lo vi Vamos De acuerdo Esperen Lo atraparemos allá abajo Podríamos Podríamos ser buenos socios ¿Qué? ¡Alto! ¡Detente! Ahora verás, polizonte No quiero ver sangrar a nadie Yo seré el anzuelo Espérame en el jardín botánico ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Tommy! ¡Me las pagarás! ¡Empujaste a Tommy fuera del auto! Nena David, esta vez me llevaré la rosa Antes que tú ¡Hermana! ¡Ahí es el jardín botánico! ¡Ahí es el jardín botánico! ¿Qué intentas hacer, nena? David Ha llegado la hora de decir adiós ¿Qué estás diciendo? Se suponía que ibas a venir conmigo en ese viaje Pero debes saber que yo nunca cambiaría de opinión por un beso La función ha terminado Es tiempo de poner las cartas sobre la mesa Ya veo He oído que hay una ladronzuela llamada Ojos de Gato en este país ¿Eres tú? La rosa de fuego será mía ¿Acaso te atreverías a pelear conmigo? Sí, si quieres Te apoyamos Muy bien, dejaremos que tú decidas Has olvidado una cosa, querida Que tú eres una mujer, no importa lo que seas Aun si eres una ladronzuela, eres una hermosa rosa Tú también has olvidado algo muy importante El hecho de que una rosa también tiene espinas Está bien, me rindo, Ojos de Gato Espero volverte a ver muy pronto ¡Oh, David! Gracias por un maravilloso beso, nena Tommy, ¿qué quiso decir con un maravilloso beso? Oh, nada, no quiso decir nada David no está tan mal, más bien creo que es bien parecido Tommy, me parece que te has enamorado un poco de él, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo puedes decir eso, Lobby? Yo ya tengo novio Tommy, ¿en dónde estás, Tommy? Tienes razón ¿Segura que tienes uno? Ok, now girls, get your stuff together Here we go, on the floor Shake-o, shake-o, shake-o Right on, let's go Shake-o, birthday One, two One, two, three I'll catch you, bitch, and fall, fall, and love It's killing me Hot stuff Hot stuff Hot stuff Hot stuff Hot stuff ¡Fuuu!